Bienvenidos a un nuevo video más, nosotros somos Oscar y Antoine, hoy estamos en Paz por Michoacán y esto es Punto y Viaja. Amigos, ¿qué creen? Vamos llegando ahorita a Pátzcuaro, venimos justamente a nuestro alojamiento, nada más que está como es Día de Muertos y todo, está súper llenísimo y los huéspedes estarán hasta las 12. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a dar un recorrido por aquí con nuestras mochilas y vamos a ir a buscar algo para desayunar aquí en Pátzcuaro porque ya morimos de hambre. Oigan amigos, estamos solamente a dos cuadras de la plaza principal, ahorita vamos a ir a buscar que desayunar porque morimos de hambre, pero desde ahorita les digo que Pátzcuaro está súper bonito, el clima está increíble, definitivamente tenemos que conocerlo. Amigos, ahorita nos encontramos en el Templo de San Juan de Dios, ese templo y el hospital que está al lado fue hecho por la Orden de San Juan de Dios en el año de 1672, todavía la estructura está súper bonita, obviamente es como de la época y es lo mejor amigos y ahorita vamos a entrar para que vean cómo está por dentro. Vean amigos, nada más que bonita las calles, todas decoradas con zampasúchil y aquí estamos en el mercado de artesanías, está justamente enfrente de la iglesia de San Juan de Dios y el hospital. Amigos, aquí las actividades empiezan desde temprano, de hecho ahorita son las 10 y media de la mañana y ya está el ambiente en todo lo que da y el mercado de artesanías, el mercado de garnachas, a todo. Vean nada más aquí en la plaza principal. Amigos, la noche de ánimas aquí en Páscuaro es del 1 de noviembre hasta el 4 de noviembre. Nos están comentando que se extendió por la alta demanda de turistas que vienen. Vean todavía hay unos cuantos localitos que están cerrados, pero ya están empezando a poner aquí y vean nada más todo lo que van a poder encontrar. Vean, aquí van a poder descargar todo el programa, amigos, que tenemos en este teléfono celular para que así puedan saber qué actividades se van a estar llevando en el transcurso de estos cuatro días. Estamos ahorita en la plaza Vasco de Quiroga y aquí alrededor es donde se encuentra todo este mercado, amigos. Y pues vean nada más y aquí también van a poder encontrar al señor Vasco de Quiroga justamente atrasito en la fuente y con este hermosísimo altar que le acaban de hacer. Muy bien, amigos, aquí también van a encontrar los puestos para que las pinten de calabrita y de todas las cosas. Hay muchos, ¿eh? Hay que pintarnos en la noche. Sí, vamos a pintarnos. Está súper padre. Amigos, ven, llegamos a Paraisa y encontramos algo para comer. Es que todo está por lados, ¿no? Sí, o sea, todo está bien ordenadito, ¿no? Está como que un de estos lugares para comer, para desayunar y una butita al lado, donde vendan artesanías. Todo está muy bien, pero sí duramos para hallarlo. Es que está de este lado de la calle, estamos a lo contrario, pero vean, aquí están todos esos puestos donde vamos a encontrar. Es que es locura. Amigos, ya nos sentamos. Estábamos viendo, buscando más bien el lugar. ¿Tiene una de clarín y una de mole de esta, verdad? Sí, y una de mole, sí. ¿Sabes lo que más me encanta de estos lugares? Es que ponen a sus hijos a que los ayuden. No a trabajar, o sea, porque les están ayudando, amigos. Los niños están súper felices, súper felices. Los niños están, vean. Yo quiero... Amigos, Oscar se pidió una torre de chocolate. ¿Qué tal está usted? Está muy rico. Muy suavecito del sabor al chocolate, pero está delicioso. Está del dulce a como me gusta. Muy, muy, muy bueno. Yo me pedí una torre de guayaba. Vamos a ver qué tal. Calientísimo y riquísimo. Está bien rico. Sí. De guayaba nunca lo había probado. Pero ven el de guayaba, está bien rico, amigos. Oigan, ¿qué creen que me acaba de pasar? Pues que yo me pedí una corunda. ¿Corunda? Creo que se llama. Una corunda para probarla porque nunca las he probado. Nunca las había visto, de hecho. Y la niña me dice, esas son las corundas. Le dije, oye, es que ya más te encargué una. Y me dice, es que la orden trae dos. Están enormes. Aparte de pedí dos gorditas. No sé si me puedo acabar esto. Dejen aquí en los comentarios si ustedes creen que me lo puedo acabar o no. Pero la verdad, están gigantísimos. ¿Qué creen? Pedí un pan vaso y vean. Se ve súper rico. Huele rico. Y ahorita le voy a echar las salsitas y todo. Yo me pedí, amigos, mis gorditas. No, no, esto es un pecado. Gorditas enormes. Y aparte las dos corundas. Mira, creo que tengo a Oscar que me ayuda a él a comer. Cuando yo ya no puedo comer. Gordito feliz. Amigos, vean, entramos aquí al Palacio Municipal o, sí, Sindicatura Municipal. Y vean este mural tan hermoso que se armó aquí adentro. Justamente estábamos enfrente de la Plaza Vasco de Quiroga. Ahorita estamos en una exposición adentro del Palacio Municipal. Está súper padrísimo. De hecho, no sabíamos que estaba. Ni siquiera sabíamos dónde estaba el Palacio Municipal. Pero Andoan volteó y vio un altar. Y entramos a ver y resulta que era el Palacio Municipal. Está súper bonito, muy pintoresco. Súper helado, amigos. Y vean ese spot de fotos que está allá a su derecha. Con los Senpazúchil. Están padres, ¿no? Amigos, nos encontramos en la Plaza Bocanegra. Aquí vas a encontrar de todo para comer, amigos. No sabemos muy bien si están siempre estos locales. Pero lo que sí es que huele riquísimo, amigos. Y es una muy buena opción para buscar qué comer. Así que vamos a buscar. Amigos, para sorpresa, nosotros llegamos al mercado sin querer queriendo. Me están diciendo que el mercado está en construcción o en remodelación, más que nada. Y todos los puestecitos que estaban en el mercado se vinieron a esta plaza, que es la Plaza Bocanegra. Y solamente quedan unos cuantos en el mercado. Entonces, básicamente, ese es el mercado ahorita. Porque está en remodelación, como ya lo comentamos. Y pues nada, miren. Encontramos este puesto de birria, que la verdad se ve riquísima. Pues yo creo que aquí vamos a comer, ¿verdad? Sí, sí. Aparte, estamos viendo, amigos. El plato aquí cuesta 80 pesos. El grande. El grande. Muy económico para los precios de Sinaloa, entonces. Y aparte se ve rico, ¿eh? Muy, muy rico. Oigan, las personas que están comiendo, con eso lo dice todo, ¿no? Estamos esperando para sentarnos. Ya sabrá. Amigos, ya nos sentaron y nos sentaron hasta la cocina. Bien, aquí tenemos atrás la hollota de bicaldo de birria. Y aquí están preparando los tacos de mis espaldas. Oigan, ahora sí es que entramos hasta la cocina, ¿eh? Y sí, ven aquí los tenemos atrás preparando todo. Oigan, amigos, pues ya llegó nuestros platos de birria de res. Gracias. Y vean eso, con la sorpresa que nos encontramos. La birria aquí, hay pedacitos de zanahoria. Algo que nunca habíamos visto porque en Sinaloa pues no es así. Pero ya lo probé y está riquísimo. La zanahoria está muy rica, la verdad. Muy bueno, muy bueno. Oigan, les trajeron tortillas hechas a mano. Vean nada más el tamaño de estas tortillas, amigos. No manches, está enorme. Así que provechito, amigos. Amigos, vamos saliendo de birria de Don Prissy's. Y la verdad, está bien, bien rico. Recomendado que vengan a comer aquí cuando anden acá por Pátzcuaro. Amigos, estamos por entrar al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Que como un dato curioso, amigos, ya va para los 500 años, amigos. ¿Pueden creerlo? También aquí afuera, justamente del santuario. Hay como mucha vendimia de fruta, de comida incluso. Y de artesanías. Pero bueno, ahorita vamos a entrar aquí al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Que también estamos observando que tiene un altar súper enorme y súper bonito. Y de artesanías. Amigos, ahorita en la entrada dije que era un altar. Y sí, hay un pequeño altar al fondo. Pero esto que estamos viendo aquí es un tapete, amigos, de Día de Muertos. No un altar, como lo dije al principio. Pero sí, igual tenemos acá, al finalizar el tapete, uno muy chiquito y muy bonito, por cierto. Ahorita vamos a entrar al santuario. Porque también estamos viendo que tiene muchas flores por dentro. Amigos, en contrasquina, al lado contrario, donde está el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, se encuentra lo que es la basílica, se le llaman ellos, o la catedral de aquí de Pátzcuaro. Nada más que es una subidita. Aquí venimos con todas las fuerzas. Lo bueno es que ya comimos. Así que ya venimos recargados de energía. Me va a dar hambre. Otra vez. Amigos, ya estamos por llegar y este pedacito como que está más inclinado todavía. Lo sentimos bien pesado para subir. Ay, qué rico huele el café. Amigos, acabamos de llegar a la basílica de María Inmaculada de la Salud. Está un poquito empinado el camino, amigos, pero vale la pena. Está súper bonito. Ahorita vamos a entrar a ver. Y también lo que estamos dándonos cuenta de que al lado derecho hay como una placita que se ve en altares. Ahorita vamos a verlos también. Y vean, para este lado hay sanitarios, amigos. Amigos, y pues caminando del centro de Páscuaro, nos encontramos esta hermosa capilla. Vean qué colorida está. Amigos, es una capilla muy pequeña. Nada más hay nueve bancas y se siente súper fresca. Está muy colorida, como ya lo dijo Oscar. Y muy, muy bonita. Así que vengan a conocerla. Está como a dos cuadras, más o menos, tres cuadras. Pero aquí las tablas son grandes. También se hacen mucho en cuenta, ¿eh? De la basílica que acabamos de salir ahorita. Amigos, y por fin llegamos al Panteón Municipal El Cristo. Después de como unas ocho o nueve cuadras, que no están chiquitas, están súper grandes. Al fin llegamos. Oigan, todavía se ve muy bonito. Desde aquí se ve que hay gente todavía. Vamos a entrar para ver qué hay ahorita, que es 3 de noviembre. Vénganse. Amigos, nos estamos dando cuenta que el Panteón aquí en Pátzcuaro, por ejemplo, este, este que se mira más, digámoslo, trabajado. Aquí ya miramos unos caminitos de piedra. Aquí tipo, o sea, como que ya le hicieron caminito. Este, y otra cosa también es que me doy cuenta que aquí las lápidas, por ejemplo, las tumbas, están alineadas, o sea, están así, van como en orden. Para que quepan, yo creo, más, no sé. Pero van así, o sea, unas tras otras, tras otras. Otra cosa también que miramos aquí es que no hay tantos arcos, como el de Tsintunsan, por ejemplo. Aquí yo creo que hay gente que tiene más tiempo, pues, ya fallecida. Porque normalmente lo que nos dijeron, que los arcos se le ponían cuando tenían ya uno, dos o tres años. Y aquí estamos viendo que la mayoría no los tiene. Entonces, lo cual nos indica que es gente que ya tiene mucho tiempo aquí en el cementerio. También lo que nos estamos dando cuenta es que aquí hay árboles muy grandes, pero vean, también hay menos. O sea, que en los otros dos canteones que fuimos en Tsintunsan, había muchísimos más árboles. En uno se veía apenas el cielo de los árboles que había. Y vean, también aquí, es como dice Antoine, se ven como que hay más tumbas de años, vean. Y de hecho, muchas de ellas tienen su reja también ya. Sí. Allá estaban como, o sea, la pura tumba, la lápida. Y aquí no, aquí ya tienen su reja o su casita. Allá lo que sí era raro el que tenía como esas casitas. Era raro. Amigos, estamos entrando ahorita a la ampliación del panteón. Aquí aproximadamente dice que van a caber 1,200 tumbas, un aproximado. Y ya, de hecho, se miran muchísimas, o sea, ya hechas acá arriba, ¿eh? Pero todavía se ve como mucho espacio libre para acá atrásito. Amigos, de hecho, ahorita, 3 de noviembre, todavía hay muchas familias acompañando a sus difuntos. Incluso hay quienes todavía les traen flores a ellos. Entonces, supongo que es gente que no tuvo la oportunidad de venir el día 1 o 2. No sé, este, pero la verdad, sí hay muchísima gente todavía acompañando a sus difuntos aquí. Vean, amigos, esta de aquí me llamó mucho la atención. Porque le plantaron, o sea, tiene plantitas allí arriba. Y está muy, muy verde. Nunca había visto una tumba así. Y aparte con sus empazuchis, se miran muy, muy bonita. Amigos, nos dijeron, después de salir del panteón, vinieramos a la iglesia del Humilladero. Y lamentablemente está cerrada. Nos dijeron que estaba muy, muy bonita, muy hermosa. Y quisimos entrar, pero vean, totalmente cerrada, amigos. Ni modo, ahí para la próxima será. Si alguno de ustedes ya vino aquí a esta iglesia y sabe cómo se encuentra por dentro, ahí nos dejan los comentarios. Amigos, en el camino del hotel, vean esa hermosa panadería que nos encontramos. Se llama Méndez Flores Panadería. Y nosotros nos compramos estos panecitos, vean. Son unos de queso, de leche, un polvorón de naranja y una galleta de nuez. Huele riquísimo. Así que cualquier panadería que encuentren por aquí, no duden en entrar y comprarse algo, amigos. Amigos, ¿qué creen? Nos acabamos de comprar estos hermosos ponchos. No sé cómo ustedes lo conozcan. Y este, la verdad, están súper bonitos, súper coloridos. Y por dentro tienen como borreguito, o sea, que está bien calientito. Nos costaron 600 pesos cada uno. Una vuelta, una vuelta. Amigos, y este fue el que yo elegí en color, como cafecito, con colores, vean. Me encantan esos colores y más como son colores terra, es lo que más me gustan, amigos, vean. Ahorita nos encontramos a las afueras de la casa de los 11 patios. Esta nos la recomendaron muchísimo, no nos teníamos que perder. Y solamente está a una cuadra de la Plaza Quiroga. Así que vénganse. Amigos, lo que nos encanta también de Pátzcuaro es que cada riconcito de aquí, amigos, encontramos ofrendas, encontramos tapetes de Día de Muertos, altares. Y la verdad, eso está súper padrísimo. Porque, pues a final de cuentas, amigos, por eso es reconocido aquí y por eso es que trae muchísimo turismo. Pues ya estamos aquí afuera de la casa de los 11 patios. Así que vamos a entrar a ver qué es lo que encontramos acá adentro. Amigos, ahora la casa de los 11 patios, aquí se realizan talleres de exposición y venta. Vamos a poder encontrar venta de plata, artesanía, tejidos. Amigos, ninguno de los patios es igual. Todos son diferentes. De hecho, este tiene más arcos, tiene como más niveles. Y si se fijan, tiene como que un pozo de los 11 en el medio. Amigos, llegamos al tercer patio. Y aquí tenemos un mural, muy bonito, por cierto, acá al atrasito. Y este tiene una fuente que se está tirando el agua, está muy llena. Sí, verdad. Y acá está la calle principal, o sea que pueden entrar también por la calle hacia este patio y de aquí desplazarse a los diferentes patios de la casa. Este patio es mucho más pequeño de los otros tres que le hemos mostrado. Pero vean, hay mucha vegetación y también hay como que una pequeña fuente en el medio y unos arcos. Se ve súper bonito, ¿eh? Amigos, vean, en este patio encontramos aquí ese cuartito que exhiben una tina que dice que es tina de baño barroco. Vean nada más, qué interesante, es como si fuera un jacuzzi. Tiene que una, dos, tres, cuatro plantas o varias, así, niveles, perdón. Y está interesante, vean, con todo y arquito y todo, como para tenerlo en tu casa, ¿no? ¿Ya vieron el techo? Eso sí, son piedras, son gigantes. Que se ven como ladrillos, ¿no? Pero no son, es como piedra. Amigos, sinceramente, me hubiera encantado vivir en una casa como esta. Está, está muy, muy bonita. Si vienen aquí a, a Pátzcuaro, vengan y conózcanla. La verdad, sí, la recomendación que nos dieron está acertada. Está muy bonita, la verdad, muy interesante. 11 patios totalmente diferentes, mucha artesanía, mucho comercio local. Y, pues, nosotros esto lo compramos aquí con alguien local de aquí de Pátzcuaro. Pero de haber sabido, también aquí hay muchísima variedad. No preguntamos precios, pero hay muchísima variedad también. No nos arrepentimos porque está padrísimo y es 100% mexicano. Así que, oigan, imagínense vivir con toda su familia aquí. No, imagínate, fiestas y fiestas. Sí, no, 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 está padrísimo. No, imagínate, te enojas con el hermano, te vas al patio número 1 y al hermano en el patio número 11. Y ya lo quieres ver, te vas acá y así, o sea, imagínense, no, no, nunca te aburres. Oigan, ocuparía una, ¿cómo se llama? Una bocina para hablarle a todos, para jugar lotería. Pero ya hay WhatsApp. Ándale. Amigos, venimos a tomarnos una foto en el Sagrario de Pátzcuaro. Pero, la verdad, hay muchísima gente. Vean toda esa gente, vienen a tomar con la foto. Esperemos que nos den un chancita para también nuestro turno, ¿no? Amigos, son ahorita las 5.49 de la tarde. Y hay muy, muy poca gente. Ya ve que ahorita comentamos que toda la gente, que hay mucha gente que no se puede ir a la foto. Pues no. Como que ya han terminado. Como que ya habían terminado, se estaban retirando, así que es ahorita la hora indicada para tomarse las fotos o en la muy tempranito. Sí, o muy tempranito como a las 6, porque empiezan a abrir los locales de 7 a 7 y media. Y ahorita está perfecto porque el sol apenas está, se está bajando. Entonces, está muchísimo mejor la luz. Ah, y lo mejor de todo, amigos, es que aquí a la vueltecita está la casa de los 11 patios. O sea que pueden hacer todo caminando. Amigos, aquí a un ladito de los arcos se encuentran estas escaleras que te da acceso al sagrario. Y vean nada más, amigos, qué bonito está. Y también por aquí, obviamente, se pueden tomar muchísimas fotos. Amigos, vean también de aquí, se pueden tomar la foto con los arcos desde este ángulo. Y la verdad, esas fotos con el campanero, amigos, queden súper padrísimas. Aquí, todo, todo, todo está muy insagrameable. Les recomendamos que traigan ropa colorida, porque aquí esto es como más neutro, con ropa así como más colorida, pues resaltaría muchísimo. Amigos, ahorita nos encontramos en el templo de la compañía, que como un dato curioso, este templo fungió como catedral provisional aquí en Páscuaro. ¿Pueden creerlo? Amigos, pasamos por esta casa y vean nada más, está construido esto de piedra, lodo, como tipo pasto, acerrín, no sé, mezclado con cemento. Pero vean, amigos, así están aquí hechas las casas y todas son iguales. Vean, vean acá abajo también. Es como una mezcla de todo, pero no es concreto 100%. Yo creo que a esto se debe también de que estén tan frescas. Amigos, no da cuenta, llegamos a la plaza Vasco de Quiroga y ahorita hay aquí un concierto sinfónico en la parte de atrás. De hecho, creo que por día son tres conciertos o tres actividades que se realizan aquí en el templete. Ahorita vamos a ir a mostrarles qué podemos encontrar por aquí, pero ahorita venimos cazando, ¿qué, Oscar? Unos mega elotes, porque desde hace, ay, perdón, porque desde hace dos días, Antoine los vio y no les dejó de echar el ojo, amigos. Es que saben que, saben que a mí los elotes con grano súper gigante me encantan y aquí los miramos y solamente los he visto en Ciudad de México. Sí. Y aquí. Quedamos enamorados con los elotes de la Ciudad de México, por eso vamos. Y ahora vamos a buscarlos. Sí. Gracias, adiós. Es mío, es mío. A ver si nos embarró todo. Sí, por favor. Provechito. Por favor no vayas a embarrar eso, eh. Ey. No le embarras. Está bien suavecito. Su cara lo dice todo. Lo voy a probar ya que Antoine no me dio. Está muy rico. Sí. El salcito y todo está riquísimo. Ahorita estamos aquí en la esquina justo atrás de los elotes, en donde compramos ahorita. Ahí los elotes. Estamos en las hamburguesas Don Güero. Amigos, ahorita estábamos aquí y huele delicioso y mucha gente ha venido a comprar, así que obviamente vamos a comprar porque ya tenemos hambre. Está haciendo hambrita, así que con su permiso. Y porque gordos. Porque gordos somos, así que. Amigos, la verdad están bien baratas, o sea, los precios. Vean esto. Sencilla 45, doble 60, triple 75, de pollo 60, el hot dog supremo 45, que es una salchicha super gigántota. No se mira, pero ahorita se las enseño. Pero la verdad que sí, amigos. Ah, miren, aquí está. Esta es la suprema. Está enorme. Ahorita que nos lo den, les mostramos. Voy a pedir uno por mientras. ¿Qué? ¿Quieres hamburguesa, no? Ay, es que se me antojó también el hot dog. Ay, no. Vean nada más, amigos. Aquí el señorita nos está mostrando los hot dogs. Vean nada más. Está enorme. Sí, yo quiero dos. Amigos, ahora sí, ya me llegó mi hot dog supremo. Me estaba diciendo el señor aquí, no sé si sea Don Güero, pero me está diciendo que ellos abran de 6 a 11 de la noche y siempre se encuentran en el mismo lugar. Están justamente en contra de esquina de la plaza Quiroga. Aquí están los arquitos. Aquí lo pueden encontrar. Así que vénganse para acá, amigos. Dice que tiene 27 años trabajando. Así que ya es un experto él haciendo hot dogs y hamburguesas. Están buenísimos. Muy buenos. Amigos, estamos por entrar al... Amigos, estamos por... Amigos, estamos por entrar. María Inmaculada de la Concepción. De la salud. ¿Dónde eres de Concepción, tú? ¿Quién me decía Concepción? Es considerada... Amigos, ahora en la casa de los... Amigos, aquí es este... ¿Qué es este? Y el panteón se siente vivo todavía, amigos. Más o no.